Mi amor, mi buen amor Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota Esta es la final del Junior Talent Show Ella es Ailani Díaz Y ella, Génesis Heredia Vota por una de ellas dos en telemundopr.com A ver quién se lleva los mil dólares De la noche de hoy en Puerto Rico Gana Bueno, y juego nuevo Soy el más fan de Puerto Rico Gana Vamos a estar haciendo preguntas hoy de películas Estuvimos buscando por las redes sociales Dijimos, ¿Quién es el más que sabe de películas aquí? Y entonces llegó nuestro amigo Arnaldo Arnaldo al micrófono, buenas noches Buenas noches ¿De qué pueblo viene? De Caguay ¿De Caguay? ¿Es fan de las películas? ¿Es fan del cine? Correcto ¿Desde siempre? Desde siempre, desde chiquito ¿Cuáles son las películas que más le gustan a ustedes? A mí las más que me gustan son los psychological thrillers Los thrillers psicológicos, ya sea drama o suspense Ok, y le gusta mucho ir al cine también Correcto, definitivamente Y en su caso estar pegado con las películas Todas las aplicaciones las pago ya O sea que usted es fan, fan de las películas Muy bien Y entonces aquí tengo a Jonathan Jonathan, ¿Estás bien? Sí Usted viene de Jaiuya Muy bien, que su nena está compitiendo también Bueno muchachos, yo tengo 200 dólares para uno de ustedes dos Yo le voy a hacer tres preguntas a cada uno Al final, el que esté adelante, pues obviamente se lleva los 200 dólares Si hay un empate, yo sigo como una próxima pregunta En un duelo de eliminación Ok, voy a hacerle tres preguntas a cada uno Si hay uno que va adelante, se lleva ya rápidamente los 200 dólares Ok Juegue en su casa, soy el más fans Vamos a aprender de películas en la noche de hoy Comenzamos con nuestro amigo Arnaldo Soy el más fans Arnaldo, buena suerte Primera pregunta ¿Quiénes fueron los protagonistas jóvenes de la película The Notebook? A. Leonardo DiCaprio y Kate Winslet B. Ryan Gosling y Rachel McAdams C. Ryan Reynolds y Sandra Bullock B La B Y eso es correcto, muy bien, perfecto Próxima Mi amigo Jonathan ¿Qué actor interpretó a varios personajes en la película Norbit? A. Will Smith B. Teddy Cruz C. Eddie Murphy A. A. Will Smith Y eso es incorrecto Es la C Eddie Murphy Vamos con la próxima pregunta para Arnaldo Arnaldo En la película animada Ratatouille ¿Cuál era el apellido de su protagonista Alfredo? A. Farfeli B. Linguini C. Rigatoni C La C La C Y eso es incorrecto Era la B Linguini Vamos con nuestro amigo Jonathan Jonathan En la película animada Monster Inc ¿Cómo se llama el personaje que constantemente le pide a Mike Wazowski Que haga su papeleo? Que haga su papeleo A. Randall B. Ross C. Celia May Él dice que la B Y eso es correcto Muy bien 200 dólares en juego Y usted que me está viendo en su casa Si usted sabe de película Lo invitamos a que Se anote con nosotros A que participe En Soy el más fan Continuamos con mi amigo De película De carro De motora Deporte Así que usted De Jeep Ahí Ahí concursa Remundi Bueno Vámonos Le toca a Arnaldo ¿Verdad? Arnaldo ¿En qué estado Se desarrolla La trama principal De la película de terror Titulada The Course of La Llorona A. California B. Florida C. New York California Y eso es correcto California Muy bien Jonathan Voy con usted ¿Quién fue el director De la película De The Shape of Water? A. Guillermo del Toro B. Alfonso Cuarón C. Antonio Banderas A. Guillermo del Toro Y eso es correcto Guillermo del Toro Muy bien Bueno Se hicieron las tres preguntas Los dos están empatados Ahora Ronda de eliminación ¿Alguna pregunta a Arnaldo O una pregunta a Jonathan? Si Arnaldo Contesta correcto Y Jonathan Incorrecto Pues obviamente Arnaldo gana Si Jonathan Contesta correcto Y Arnaldo Incorrecto Pues obviamente Jonathan gana Ronda de eliminación Comenzamos con Arnaldo Arnaldo Dice por aquí ¿Qué actor interpreta a Freddie Mercury En el Biopic Bohemian Fraxody? A. Taron Ayrton B. Bradley Cooper C Rami Malek C C Y eso es correcto Muy bien Jonathan ¿En qué año se estrenó La primera película De Toy Story? A. 1993 B. 1995 C. 1997 A. La A Y eso es Incorrecto Es la B En 1995 Significa que Arnaldo Es el ganador Se llevó los 200 dólares Arnaldo Felicidades mi hermano Gracias a Jonathan Lo hicieron muy bien Pero El ganador Fue mi amigo Arnaldo Así que Los invitamos a todos Que si usted es fan De películas De deporte Juego nuevo Soy el más fans Y J.D. Sí señor Quiero Quiero regalar Un inverter hoy Se va a ir hoy Se va a ir hoy En un ratito En un ratito se va Así que si usted está En su casa Tenga su teléfono En mano Porque Voy a recibir llamadas ¿Ok? Voy a recibir llamadas Por el inverter Que se va hoy Se va hoy Con la placa Con la placa solar La placa solar Se va hoy Así que Vengo ya mismo Importante de votar Necesito que todo el mundo Vote por una de las dos Nenas ¿Quién gana hoy? Míralas ahí Míralas ahí Entra ahora mismo Telemundo PR Punto com Ella es Ailani Díaz Alex ¿Quién lleva Los mil dólares hoy? Y ahí está Génesis Heredia Bueno Bien importante Todo el mundo Entra Telemundo PR Yo voy una pausa Pero vengo Rápido Este Puerto Rico Estamos en vivo Vamos allá Vota Vota ahora mismo Un pedazo de eso Por eso es que No telemundo PR Gracias.